Nadie te venía siguiendo, ¿verdad? ¿Me preguntas a mí? No, hay un hombre allá atrás de ti. Por supuesto que a ti, ¿a quién más? Amigo, soy Curtulus. ¿Curtulus? Sí, Curtulus, amigo. Respóndeme. Viniste tú solo a este lugar. Me dijiste que viniera solo y así lo hice. Ah, genial. Suceden cosas nuevas, lo sé. Así que dime, ¿qué noticias me tienes? Oye, ¿por qué la prisa? Mira, mejor respira. Hablaremos mucho. Necesitaremos aire. ¿Vamos a algún sitio? Invítame a comer. ¿Todo está bien? Shh. No vas a comer nada, amigo. ¿Puedes tomar algo de aquí? No voy a comer nada, amigo. Gracias. Buen provecho. Como tú quieras. Amigo, ¿pero qué hiciste? ¿Cómo puedes comer tanto y seguir tan delgado? Eres genial. Que no te engañe mi cuerpo de tabla. Soy muy fuerte. Toca. Ay, es cierto. ¿No es así? Casi como una roca, ¿cierto? Exactamente. Amigo, no tengo mucho tiempo. ¿Podemos ir al grano? Ah. Entonces vamos a ver lo que tienes. Aquí tienes. Oye, ¿qué estás haciendo? Debes ser cuidadoso. ¿No sabes nada de esto? Que sea bajo la mesa. Ya sabes que pueden mirarte. Ya sabes lo que dicen. Siempre cuenta el dinero que recibes. Ah. ¿Eso es todo? ¿Qué sucede? Por esa cantidad puedo ver que no estás muy interesado. Es que eso es solo la primera parte. Haberlo dicho antes, ya te entiendo. Entonces te dará información a cambio del dinero. O Nur vendrá por la bendición de la familia de Lale. ¿Cuándo será? Ah. Me encantaría saber eso. ¿Que Lale no era tu cuñada? ¿Cómo es que no sabes? Ah, sí, lo sé. Pero ya sabes, amigo. A veces todo lo que sabes... ...desaparece. Ya te entendí. Entendiste. Ahora comienzo a recordarlo. Déjame pensarlo. Cuando... ...sábado. ¿A qué hora será exactamente? ¿En dónde? Mejor te llevo directo a esa dirección. Podrás transmitirlo en vivo. Ah, suena increíble. Gracias. Cállate. Vete ya. Vamos. Andando. Amigo, dime al menos dónde vas. ¿Dónde será? Eso sí lo sé. Te llamo después. Vete ya. Ah, llámame. ¿De acuerdo? Vete, fuera. Vamos. Nilu. Explícame, ¿qué haces aquí, Kurtuluz? Te traje algunos postres, mi amor. Disfrútalos. ¿Qué significa esto? Uno pensaría que no podemos comer nada, pero comeremos de eso todos los días. Te lo agradezco. Ah, me malinterpretaste, Nilu. Solo tuve ganas. Por eso estoy aquí. Ah, qué extraño. ¿Cómo puedes tener ganas de traerme un detalle? Lo vi cuatro o cinco veces en nuestro matrimonio. Aunque eso solo fue las veces que terminamos. Basta, Nilu, haces que me arrepienta hasta de hablar. Ah, vaya. ¿Qué pasó? ¿Comenzaste a trabajar en un mercado y estás entregando? Ah, no es eso, madre. Te traje algunas cosas de la pastelería. Ahora que estás tan atareada, hay algo de comer. Ah, así que pensaste en invertir en lo que más te conviene. Ah, no en absoluto. ¿Por qué lo dices, madre? Así es. Claro que no lo hiciste. Está bien. No podías venir aquí a partir de hoy. ¿Ya no lo recuerdas? Sí, eso es lo que quieres, madre. Ahora yo solo puedo vivir por mi hija, por Gulzá. Ella ama la tarta de fresa. Yo creí que la comería. Nilu, ¿podrías dársela? Lo voy a recibir. Está bien, gracias. Mi dedo está pesado. ¿A quién robaste, Curtulus? No, no digas eso, madre. ¿A quién voy a robar? Tuve suerte en la carrera de caballos. Claro, ya que perdí en el amor. Eh, Nilu, anda, es para Gulzá. Suegra, tú también puedes necesitarlo. No, no quiero nada. Es tu dinero. Y está maldito, seguramente. Es cierto, madre. Nilu, te prometo que traeré muchos más de estos. Pondré euros en tu camino, como si fueran rosas. Ya veremos. Anda, Viti, anda. Ya veremos. Lo verás, Nilu. Te demostraré todo. Te lo demostraré. Largo, fuera, anda, Viti. Está bien, está bien. Viti. ¿Qué pasó? De repente, te suavizaste. Ay, no, mamá, no lo hice. ¿Por qué haría algo así? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hari karanlıklardan çıkmalıyım.